Icaria Capital Dinámico, inversión en calidad con enfoque empresarial. Decía al principio que para mí, sabéis que soy gran impulsor del concepto de cartera permanente, escribí un libro ya hace tres años y gestionamos Rafael y yo un fondo de inversión con 40 millones de euros y es una filosofía en la que creo firmemente y por ello hay un libro al respecto. Pero el otro lado de mi corazón estaría en la inversión empresarial que creo que es la que conlleva menos riesgo y voy a intentar explicar porque creo que invertir en empresas cuando conocemos bien lo que hacen esas empresas es lo que conlleva menos riesgo. Mucho menos riesgo que la inversión indexada, mucho menos riesgo que la inversión cuantitativa y sistemática. Yo hace 11 años trabajé en Londres como inversor cuantos, desarrollaba algoritmos, es una parte en la que he estado desarrollado, pero la inversión empresarial lo que te proporciona es algo tangible, algo que simplemente el sentido común te da respuesta a las preguntas. ¿Por qué digo esto? Bueno, aquí podemos ver ejemplos de varias de las compañías que tenemos en el fondo de inversión, en Icaria Capital Dinámico y todas ellas son diferentes tesis, se dedican a cosas muy diferentes entre sí, pero cuando hago un breve resumen de ellas y a qué se dedican, veréis que tienen muchísimas similitudes. Para empezar, nada tiene que ver una empresa cuya directiva se juega a su propio dinero, es decir, cuya directiva tiene un porcentaje elevado de las acciones y un porcentaje elevado tiene que ser skin in the game real, no puede ser algo que no represente demasiado con respecto a su salario. ¿Cuánto? Pues 50 veces su salario, por ejemplo. Un directivo que tiene acciones de la propia compañía, 50 veces su salario es alguien que realmente se está jugando el pellejo. Eso para empezar. Luego, si es una compañía familiar y la familia, segunda, tercera generación permanece al mando y es una histórica, pues también es importante. Todas las compañías que tenéis aquí delante son compañías familiares, bien gestionadas, varias de ellas llevan más de 100 años haciéndolo excepcionalmente bien y me atrevo a poner la mano en el fuego que las siguientes décadas, incluso 100 años, también seguirán haciéndolo excepcionalmente bien. ¿Por qué? Primera característica, compañías familiares, cuando las decisiones que tomas van en tu propio, recaen en tu propio bolsillo, te estás jugando tu propio dinero, no se toman decisiones en el corto plazo, se toman decisiones pensando en el largo plazo y eso es diferencial. Si tú estás tomando decisiones con vistas al siguiente trimestre no defraudar al mercado, cuando pasen 5 o 10 años vas a tener serios problemas porque las decisiones más difíciles de inversión, cuando hay que acometer grandes inversiones que deprimen los márgenes, que hacen pasar por un periodo difícil para la propia empresa, son todo decisiones cuyos frutos se recogen en el largo plazo. ¿Y por qué alguien que está puesto en la empresa como si fuera un empleado público, un funcionario que no tiene acciones, no tiene prácticamente nada, va a jugarse el resultado de los próximos trimestres para recoger sus frutos dentro de 5 o 10 años? No va a suceder. Pero en las empresas familiares sí sucede, siempre. Existe un índice muy interesante creado por Credit Suisse que aglutina a todas las empresas familiares en un índice y todas las empresas no familiares en otro índice. Y la diferencia en rentabilidad de las empresas familiares que las que no lo son es gigantesca. Por ello, y nuestra experiencia analizando compañías durante más de una década nos ha llevado de que prácticamente el 90% de la cartera del fondo está invertido en empresas familiares. Porque conocemos al equipo gestor, conocemos a la familia y nos transmite una confianza cuando vienen problemas que es muy importante. Confiar en quien está tomando las decisiones. Esto añade certidumbre. Tú si vas de la mano de una familia que conoces, que toma las decisiones con el mismo propósito que tú como accionista, vas de la mano con alguien que tiene el mismo propósito que tú. Eso ya es diferencial. Pero si a esto le sumamos modelos de negocio que no tengan riesgo de valor terminal, y esto es un concepto tremendamente importante, el riesgo de valor terminal, que significa que la empresa dentro de 10, 20 años vaya a tener la misma posición competitiva que hoy. Es decir, que siga vendiendo igual de bien, siga teniendo los mismos márgenes y no atraviese dificultades por el camino. Cuando a mí me preguntan una excelente compañía, una compañía de altísima calidad, cómo es Meta, dónde va a estar Meta dentro de 20 años, no lo sé. Es una empresa excepcional, es una empresa de calidad, pero es una empresa que tiene un mayor riesgo de valor terminal. Porque dentro de 20 años, si Instagram probablemente no exista, y la clave estará en la capacidad de adaptación de Facebook, de Meta en este caso, a las nuevas tendencias. Sí que es cierto que vas de la mano de un excelente directivo como es Mark Zuckerberg, pero no es lo mismo que invertir en una compañía como la primera que vemos aquí, Junfrauban. Junfrauban es un monopolio, no tiene competencia, explota el transporte por ferrocarril a uno de los principales destinos turísticos de Suiza, que es el pico de Junfrauhotsch. Es una concesión que ha dado el gobierno suizo a décadas vista y lo mejor de todo es que no puede tener competencia porque los terrenos son propios. Elimina el riesgo de competencia de por vida. ¿Va a seguir habiendo turismo en uno de los principales destinos europeos como es Junfrauhotsch dentro de 20, 30, 40 años? No tengo duda. Entonces, en una compañía como esta, el riesgo de valor terminal es cero. Y la posibilidad de pérdida real de dinero en el largo plazo, en mi opinión, es cero. Por lo tanto, como accionista y como empresario, porque tenemos que entender que cuando invertimos en una compañía como Junfrauban y la conocemos y sabemos que es un monopolio, como empresarios, cuando compramos acciones de Junfrauban, porque es lo que somos, ¿qué tiene más riesgo? ¿Invertir en un índice o en algo que desconocemos lo que va a hacer en el futuro? ¿O invertir en un monopolio, en uno de los principales destinos turísticos de un país como Suiza? Yo lo tengo clarísimo. Mi dinero está tremendamente tranquilo, aparcado en compañías como Junfrauban, duermo a piernas sueltas por la noche y podrá venir una pandemia que deprima el beneficio neto de forma temporal, pero que el negocio siempre se va a recuperar. Prueba de ello es que Junfrauban, a día de hoy, justo hace una semana, reportó el tráfico que tiene en sus principales picos y está en niveles por encima de los que estaba pre-COVID. Es decir, está ganando más dinero que nunca, más dinero que antes del propio COVID. Por lo tanto, una compañía que sufrió durante el COVID, que dio una excelente oportunidad, porque, como digo, el riesgo de valor terminal es cero, hay skin in the game, es un monopolio y te puedes beneficiar de ello para los siguientes 10-15 años, que es lo que nosotros pretendemos. Desde 2021, que es el momento en el que Fondo empezó a invertir en compañías, pues desde 2021 somos accionistas de Junfrauban. Hablamos todos los trimestres con ellos e incluso tenemos planes de visitarlos en la propia Suiza, porque ya nos han invitado varias veces. Este es un ejemplo. Otros ejemplos. Green Landscaping. Uno de, bueno, es el líder en mercados nórdicos, pero además de mercados nórdicos, también está en Alemania y también está en otros países, pero principalmente mercados nórdicos es la mayoría de sus ventas. Y estamos hablando de una compañía con skin in the game, cercano al 20%, está en manos de sus fundadores. Por lo tanto, para empezar, se juegan su dinero con nosotros. Son empresarios igual que nosotros lo somos al ser accionistas. Y se dedica a la construcción y mantenimiento de zonas verdes y carreteras, parques y demás. En países nórdicos y en Europa, los presupuestos para el cuidado y mantenimiento de zonas verdes y carreteras, entenderéis que durante las recesiones no se resienten. Es un mercado tremendamente estable, es un mercado que funciona de forma resistente a las crisis, es un mercado cuyos precios están indexados a la inflación, y es un mercado que dentro de 10, 20, 30, 40 años seguirá asistiendo. Y mientras tanto, de la mano de una directiva totalmente alineada con nosotros como accionistas, con una compañía que crece a tasas del 30, 40%, en un mercado que tiene unas perspectivas de crecimiento gigantescas, y que en un entorno de inflación, como hemos tenido, del 10%, no ha visto resentidos sus márgenes en absoluto, porque los contratos son públicos, sus clientes son públicos. Es la propia administración quien paga, por lo cual la probabilidad de insolvencia de los clientes también es bastante remota, y más en el caso de los países nórdicos, que son de los únicos países que no tienen deuda realmente. Frecuentes. Bueno, todos los que nos estáis viendo habréis viajado en avión, estoy seguro de ello. Y una de las partes más importantes de la aviación es el control aéreo, tráfico de control aéreo, desde las torres de control, ese software que vemos y que coordina los desplazamientos y las vías por las que va cada uno de los aviones. Eso es a lo que se dedica Frecuentes, un oligopolio, prácticamente hay 4 o 5 compañías en toda Europa, Frecuentes es uno de los líderes absolutos, y una compañía con unos costes de cambio altísimo, porque imaginaréis que compañía que lleva, si no me equivoco, son 70 años haciendo lo mismo, con relaciones a largo plazo, contratos a largo plazo, el cliente también es público, y dentro de 20, 30, 40, 50 años el control del tráfico aéreo seguirá existiendo. Quizás con un sesgo más tecnológico, y tengamos una mayor presencia de la inteligencia artificial, y Frecuentes también está ahí, pero seguirá existiendo, por lo que el riesgo de valor terminal es nulo. También compañía donde más de un 40 o 50% está en manos de uno de los principales directivos, y hay un skin in the game gigantesco. Ya me ahorro decir el resto, porque todas son skin in the game, son compañías familiares en su mayoría. TFF, la que veis arriba, el líder a nivel mundial en el sector de barricas de vino, bourbon y whisky, la barrica es una de las partes más importantes en la cadena de valor de producción del vino, o del propio bourbon, porque es lo que le da el olor y el sabor. Imaginad, una marca que tiene mucho éxito, cuyo sabor y olor es totalmente característico del vino, jamás va a prescindir de la barrica que le da ese aroma y ese sabor. Los costes de cambio son altísimos. Una compañía de calidad absoluta, y que también tiene más de 100 años de historia, es una compañía francesa familiar. Conocemos a la generación que está ahora mismo al frente. Una compañía de una calidad absoluta, que ha dado oportunidades, porque el mercado muchas veces es irracional, mientras que como empresarios hemos visto que la compañía, incluso en el COVID, se ha seguido comportando de forma excelente. Si un amigo se aproximase a nosotros y nos ofreciese la oportunidad de ser socios de una compañía de este perfil, estoy seguro que todos los que nos estáis viendo diríais que sí. Y la gracia de la bolsa, y mucha gente se olvida de esto, es que podemos ser socios de la compañía, es lo que conlleva ser accionista. Y que sabemos que dentro de 30 o 40 años, esta compañía va a seguir ahí, con su posición competitiva intacta. Por lo tanto, todo esto me lleva a lo que os decía al principio. ¿Qué tiene más riesgo? ¿Invertir como un empresario con compañías que son antifrágiles, que dentro de 10 o 20 años van a seguir haciéndolo bien, o invertir en el S&P 500? Yo prefiero invertir en esto, porque es algo tangible, es algo de sentido común, es algo que palpo, al igual que un inmueble. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, de cuando inviertes en renta variable, y conoces lo que hay detrás, la tranquilidad que te da eso. Vidrala, que es el número 3 en Europa, es un oligopolio de 3-4 jugadores, sector del vidrio, que es un sector tremendamente estable, también una familia al frente, elevado skin in the game, una empresa que lo hace de forma excepcional desde hace décadas, que está expandiendo su negocio a Latinoamérica, con altos crecimientos, y a una valoración de derribo. Estamos hablando de que estamos comprando un oligopolio, donde solo hay 4 jugadores prácticamente en Europa, en un sector tremendamente estable y de alta demanda, a 11-12 veces beneficios. Vuelvo a decir lo mismo, si nos viniese un amigo y nos diese la oportunidad de invertir en un oligopolio, donde solo hay 4 competidores, y entrar como socios a 10 veces beneficio, que supone recuperar nuestra inversión en 10 años, si no crece, y esto crece, recuperaríamos nuestra inversión en bastante menos de 10 años, estoy seguro de que prácticamente todos diríamos que sí, y en cambio, pues como se negocia en el mercado de valores y parece que es un poco como un casino, nada más lejos de la realidad, a nadie le interesa. Corticeira Morín, el líder a nivel mundial, es una compañía portuguesa, familiar, de la familia Morín, el líder a nivel mundial en el sector del corcho, hay dos jugadores, dos, en todo el mundo, Corticeira y Orneo, en el sector del corcho, que es un sector que es altamente demandado para el vino, que cada vez se utiliza más en bebidas espirituosas de alta gama, como puede ser tequila, como puede ser algunas ginebras, una compañía que crece de forma estable, que va a seguir existiendo dentro de 40, 50 años, ya no os digo 10, os digo dentro de 50, y que depende de algo tan característico como el Alcornoque, que es de difícil acceso, hace falta tener las relaciones de largo plazo, los contratos, es un recurso finito, y que hay que tener el know-how, Morín, una compañía también con muchísimas décadas detrás, la familia de historia, y que invierte todos los años un alto porcentaje de sus ventas en I+, para siempre estar a la vanguardia, y las barreras de entrada son gigantescas a día de hoy. Barry Kalevó, también fundada por la familia Kalevó, es el líder a nivel mundial en el sector del cacao, sector del cacao, que es un sector que se ha adaptado perfectamente a las tendencias de más saludable, más health y más ESG, con sus ramas más gourmet, con su cacao desgrasado, el cacao puro, estamos hablando de Barry Kalevó, que proporciona el 20% del cacao mundial a los principales clientes, el 20%, una familia detrás, y pues lo mismo, dentro de 10, 20 años se seguirá demandando cacao, de hecho, es una compañía que, al contrario que compañías como Nestlé, que sí que cotizan caras, cotizan a 22, 23 veces beneficios o incluso más, esto cotiza 17 veces beneficios, siendo prácticamente monopolio, monopolio-ligopolio, y con una posición de dominio absoluta, el 20% del cacao pasa por las manos de Barry Kalevó. Hey, que no me voy a extender, también hay una familia detrás, es una compañía con una posición muy sólida, que al día de hoy se negocia unas 15 veces beneficios para una marca tan instaurada y tan de calidad, me parece increíble. Y por último, Robertet, una compañía también con más de 100 años de historia, tenemos aquí en esta diapositiva varias compañías familiares con más de 100 años de historia, y Robertet lo que se dedica es a fragancias y sabores para alimentos o fragancias para perfumes. Imaginad, quien produce el aroma de Chanel número 5, el coste de cambio que conlleva prescindir de quien lo produce, ¿no? Pues las barreras de entrada y los costes de cambio en un sector como este, en el que la característica del alimento, del perfume, va totalmente ligada a lo que hace Robertet, es enorme. Una compañía, como os digo, con más de 100 años de historia, con una familia detrás, con una gestión impresionante y más de lo mismo, riesgo de valor terminal prácticamente cero.